Buenos días, Mara, Mara Diersen, doctora Diersen. Estoy especialmente contenta de poder charlar contigo y de que nos dediques estos minutos de un tiempo tan valioso como el tuyo para nuestra fundación, para la Fundación Asisa. Voy a hacer un breve, muy breve resumen de tu currículum porque es un currículum muy extenso. Eres médico de formación inicial, pero básicamente eres neurocientífica, neurobióloga. Eres una científica muy reconocida, sobre todo en síndrome de Down, eres una experta internacional, pero también en otros campos. Y a tu faceta de científica unes el de divulgadora porque entiendes que es un trabajo que si lo hacéis vosotros mejor que otros que tengan menos conocimientos. Así que estoy muy contenta y sé que vamos a aprender muchísimo de ti. Muchas gracias. Mira, vamos a empezar porque eres la presidenta del Consejo Español del Cerebro. ¿Qué es exactamente el Consejo Español del Cerebro? Pues el Consejo Español del Cerebro es una organización sin ánimo de lucro que aúna a sociedades científicas, asociaciones de pacientes, fundaciones, todos trabajando o afectados por enfermedades cerebrales. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es favorecer, potenciar la investigación en neurociencias, tanto a nivel básico como a nivel clínico, pero sobre todo aunar esfuerzos para que las enfermedades cerebrales, que en este momento suponen una carga tremenda para la sociedad en general, para el sistema sanitario, pero sobre todo para las familias, tengan, reciban la atención y el tratamiento adecuados y que van a permitir que todas esas personas tengan una mejor calidad de vida. Estupendo. Es una iniciativa que a mí me parece absolutamente imprescindible. Vamos a hablar, por tanto, del cerebro. El cerebro es un órgano que podemos decir que se va formando, va creciendo, a lo largo de nuestros primeros 20 años de vida, en base a nuestra carga genética, a nuestra dotación genética y en base, bueno, pues a los estímulos que recibe del entorno. Pero, ¿nuestros cerebros se diferencian en algo? Entre nosotros. Entre nosotros. Es una pregunta muy interesante, porque sí, se diferencian muchísimo, pero depende a qué nivel hablemos. Quiero decir, a nivel macroscópico, son relativamente similares. Es decir, la estructura que tú ves es relativamente similar. Si miras de una forma un poco más fina, por ejemplo, por poner un par de ejemplos, ¿no? Si te fijas en cómo de gruesas son las áreas cerebrales concretas, por ejemplo, la corteza cerebral, que es la parte más nueva, evolutivamente hablando, de nuestros cerebros, es donde residen la toma de decisión, es donde residen también los juicios sociales, el razonamiento, etc. Bueno, pues cuando tú miras cómo de gruesas son las distintas áreas de esa corteza cerebral, te das cuenta de que, por ejemplo, gente que son gemelos univitelinos, tienen mucho más similares los grosores de las áreas corticales que gente que no está relacionada genéticamente. Y eso nos indica que hay una cierta carga genética en determinar esa estructura. Sin embargo, también pasa que, por ejemplo, en función de algo que te dediques, tu cerebro es un poco diferente. Yo siempre pongo el ejemplo, hay dos ejemplos muy clásicos, el de los taxistas de Londres, a los que se medía el tamaño de una región cerebral que se llama el hipocampo, una región preciosa, un nombre precioso, se parece a un caballito de mar, y por eso se llama hipocampo. Y resulta que, como esa región tiene mucho que ver con la orientación visoespacial, con generar mapas visoespaciales en nuestras áreas cognitivas, en esa región, en el hipocampo, bueno, pues cuando tú utilizas mucho esa área, como los taxistas de Londres, cuando no estaban usando el GPS, cuando todavía tenían que memorizar las calles, pues resulta que se vio que había una correlación directa entre el volumen del hipocampo y los años que había trabajado esa persona como taxista. Entonces, hay esa interrelación, como muy bien has dicho, entre el entorno, entre lo que hacemos con nuestros cerebros y nuestra dotación genética. Y de ahí surgen diferencias interindividuales a niveles funcionales, moleculares, pero también a nivel microscópico, es decir, a nivel de la propia estructura, que son lo que define que cada uno seamos como somos. Que cada uno seamos como somos y que tengamos una determinada visión, porque nuestro cerebro cambia y, por tanto, nuestra visión del mundo, de la realidad que nos rodea, también cambia. Totalmente. Y eso se ve mucho también, por ejemplo, en cuadros patológicos. Hay ejemplos, en arte, por ejemplo, en que una persona que ha desarrollado una esquizofrenia, una depresión u otros trastornos, resulta que van cambiando su forma de ver la realidad y lo plasman en sus cuadros. Un ejemplo es Luis Buin, que él pintaba gatos antropomorfizados, jugando a las cartas, haciendo actividades humanas, y desarrolla una esquizofrenia. Y cuando tú ves la progresión de cómo él veía esos gatos, es tremendo, impresiona mucho. Entonces, lo podemos llevar al extremo de la enfermedad, pero vale también para nuestra vida ordinaria, ¿no? Lógicamente vamos cambiando. Totalmente. Y en esto, en nuestra propia vida, ¿cómo podemos no solo mejorar el funcionamiento del cerebro, sino mejorar el rendimiento del cerebro? Porque no deja de ser una responsabilidad individual y social, ¿no? Totalmente, claro. Nuestro trabajo es construir cerebros mejores, empezando por el nuestro. Efectivamente. Y como decía don Santiago Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel, él decía que el hombre, en cierta medida, es escultor de su propio cerebro. Entonces, efectivamente, es nuestra responsabilidad. ¿Cómo hacerlo? Yo siempre digo que la respuesta fácil es usándolo, pero eso conlleva otras muchas cosas, ¿no? Es decir, el no dejar de aprender nunca, el implicarse socialmente. Nuestro cerebro evolutivamente es un cerebro social. Es una de las funciones más importantes del cerebro. Esas funciones incluyen la empatía, la solidaridad, la colaboración. Eso es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Entonces, esa es una parte muy importante que hay que cultivar también. Pero, además de eso, ahora sabemos que el cerebro no es algo separado del cuerpo. Entonces, hay que cuidar también el organismo, todo el cuerpo. Hacer ejercicio. Sabemos que influye sobre la función cerebral. Bueno, ¿tú recomiendas bailar, por ejemplo? Por ejemplo. Bueno, es que hacer ejercicio y encima con música ya es el top, ¿no? Y, de hecho, se están haciendo ensayos clínicos con pacientes con demencia y se ve, o sea, cuando tú comparas los que solo hacen ejercicio y los que hacen ejercicio con música, es decir, bailan, el rendimiento y la funcionalidad mejoran superiormente en los que bailan. Ya, ya. Y preguntar y hacerse preguntas. Por supuesto. Esa es la base de cómo funciona incluso la ciencia. O sea, la ciencia no es encontrar respuestas, es hacerse preguntas. Efectivamente. Y, en este momento, ¿qué avances más significativos en el campo de la investigación del cerebro se han producido? Ha aparecido en prensa, por ejemplo, el último medicamento contra el Alzheimer, aprobado por la FDA, no aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. ¿Cuáles son los últimos avances que te parecen significativos que conozcamos todos? Pues hay avances en diferentes niveles, es decir, en nuestra comprensión de los mecanismos subyacentes a determinadas funciones cerebrales, hemos avanzado mucho gracias a nuevas tecnologías que incluyen el poder activar grupos específicos de neuronas, por ejemplo. Y ahora sabemos, antes pensábamos, por ejemplo, que la memoria, que la información se almacenaba en el cerebro de una forma un tanto inespecífica. Decías, bueno, se guarda en el hipocampo. Sí, bueno, pero ¿cómo? Y ahora sabemos que hay determinados grupos, pequeños grupos de neuronas, incluso separadas espacialmente, que son las que codifican para un recuerdo concreto. Y eso se llama, o se llamó en su momento, cuando surgió el concepto, el engrama, o las asambleas neuronales. Y ahora lo que podemos hacer es, cuando nosotros estamos aprendiendo algo, en un modelo animal, lógicamente, podemos marcar esas células que se han activado en ese aprendizaje y luego podemos reactivarlas. Y entonces resulta que el animal recuerda ese recuerdo concreto, ¿no? Y eso es súper interesante porque, claro, nos ha ayudado a aprender que, por ejemplo, en las personas con discapacidad intelectual, lo que sucede es que no se forma bien el recuerdo, mientras que en modelos animales de enfermedad de Alzheimer, lo que sucede es que el recuerdo sí que está, pero uno no lo puede recuperar, no lo puede recordar, ¿no? Entonces estamos aprendiendo muchas cosas por ahí. En terapias, a medida que vamos conociendo más los mecanismos moleculares subyacentes, vamos comprendiendo mejor cuáles pueden ser esas dianas moleculares eficaces en determinados trastornos. Lo que pasa es que todavía estamos muy lejos de conseguir lo que se ha conseguido, por ejemplo, en otros campos, como el cáncer, ¿no? En el que, bueno, pues durante mucho tiempo ha habido una inversión sostenida y eso ha permitido unos avances realmente muy espectaculares. Ojalá que con las enfermedades cerebrales empiece a suceder lo mismo, ¿no? ¿Por qué no ha sucedido lo mismo? Mira, yo creo que hay varias razones. Por un lado, siempre se ha considerado que la enfermedad cerebral, que el cerebro es muy complejo y que no lo entendemos bien y demás. Es igual de complejo que cualquier otro sistema. Y lo que sí que es verdad es que efectivamente es menos accesible que otros órganos. Aún así, los avances en los últimos años han demostrado que sí que es accesible. A medida que tenemos más técnicas de neuroimagen, más técnicas de investigación, somos más capaces de desarrollar herramientas que nos permitan comprenderlo. O sea, que yo creo que esa excusa, si me permites, pues ya no tiene mucho sentido. Otro tema es cómo se organizan las familias. ¿Qué pasa? Que las familias de personas con enfermedades raras, por ejemplo, pues se han organizado muy bien. Porque como son tan minoritarias, necesitaban unirse y hacer fuerza. Eso en las personas con trastornos cerebrales no ha sucedido todavía. Estamos hablando de las asociaciones, pues yo que sé, para el autismo, para la enfermedad de Alzheimer, pero no hay esa cohesión. Justamente eso es lo que estamos intentando desde el Consejo Español del Cerebro. Es decir, tener un marco común para que todos ellos sientan que hay un objetivo común. Que vale para todos, porque hay muchas similitudes entre las enfermedades cerebrales. Entonces, nosotros, el Consejo Europeo del Cerebro también, que es el paraguas donde están todos los consejos nacionales, estamos haciendo un esfuerzo importante también para comprometer y, digamos, podemos informar a los políticos, a los responsables de las políticas públicas, de desarrollar esas políticas públicas. Pues estamos intentando tener incidencia ahí precisamente para que eso se asuma como algo que tiene un marco común. Sí, y bueno, yo creo que además que esté en la conversación, que esté en… En el mapa. Eso es, que esté en las conversaciones habituales. Seguramente las familias se repliegan cuando tienen un problema y no… Totalmente. El estigma es otra de las razones. Quizá más en el trastorno mental, pero también en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Sí, 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 sí. Yo te lo he oído varias ocasiones, pero yo creo que llegados a este punto, que estábamos hablando de la enfermedad, pero vamos a volver a la normalidad, por lo menos en términos estadísticos. ¿Existe el cerebro normal? Esa es la pregunta del millón. Definamos normal. Si definimos normal como el concepto estadístico, ahí ya es difícil encontrar dos cerebros iguales, en cualquier término. Salvo a ese nivel un poco más macroscópico, que sí, claro, todos los cerebros tienen corteza cerebral, todos los cerebros tienen un cerebelo, todos los cerebros tienen estructuras comunes. Pero de ahí a que su funcionamiento sea igual, o a que tú puedas definir, sobre todo a nivel de actividad mental, aquella más normal, es muy complicado. Ya, es que esto me da pie a preguntarte por los artistas, el cerebro de los artistas. Al principio te decía que tenías también una actividad divulgativa, divulgadora, y has publicado un libro que precisamente es el cerebro de los artistas. Y tú casi eres un artista, porque eres cantante, tienes esa faceta. ¿Qué nos puedes hablar acerca de las bases biológicas de un acto creativo, de un acto de un artista? Pues mira, el problema que tiene la creatividad como, digamos, como diana de una investigación, es el poderla definir y medir. Porque, claro, ahí tienes dos abordajes distintos. Uno, puedes coger un grupo de personas y decir, vamos a hacer una actividad creativa. Pero, claro, la creatividad se produce de muchas maneras. Tan creativo es un científico como un pintor. ¿No? Son tipos de creatividad diferentes. Pero, claro, como no la puedes medir objetivamente, porque los test que hay para medir la creatividad realmente no miden mucho la creatividad, tú puedes decir, bueno, pues voy a coger a gente muy creativa y gente menos creativa y les voy a comparar los cerebros a ver qué diferencias hay. ¿Qué problema tiene eso? Que la creatividad no es una propiedad, digamos, difusa del cerebro. Entonces, claro, las influencias que tiene ese cerebro pueden ser de tantos tipos que es muy complicado identificarlo. Sí que ha habido intentos, ¿no? De decir, bueno, vamos a medir la actividad bioeléctrica cerebral mientras un pintor está pintando, ¿no? Pero, claro, que, de nuevo, hay muchos artefactos y muchas interferencias. Mientras estás pintando, estás realizando una actividad motora. Entonces, ¿sabes? Bueno, pues vamos a intentar capturar el momento ajá, ¿no? De la idea. Claro, pero, ¿cómo sucede eso? ¿Sucede unos mil segundos antes? A posteriori, ¿no? Claro. ¿Qué ha sido el momento? Exacto. Entonces, no es fácil. Aún así, pues sí que hay algunos estudios que sugieren que hay determinados cambios en los cerebros más creativos que no se refieren tanto al número de neuronas o todas estas cosas, sino a la conectividad cerebral. Cuanto más conectado está un cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas con una cosa que se llama sinestesia, que es ese cruce de sentidos, ¿no? El oler los colores o el ver los números de algún color, demás, todas estas cosas. Bueno, pues esas personas lo que se ve es que retienen conectividades entre determinadas áreas cerebrales que los demás hemos perdido a medida que nos hemos hecho adultos, ¿no? Y de hecho se sabe que, por ejemplo, los niños chiquitines, casi todos tienen una cierta capacidad sinestésica. Vamos a hablar ahora de la inteligencia. No sé si es el campo que tú has trabajado más, pero ¿qué distingue, qué diferencia, estoy hablando en tu campo, no en comportamientos, ¿qué distingue a una persona inteligente de una persona, bueno, pues que esté en la media? En cuanto a capacidades, te refieres. De nuevo, ahí la inteligencia, como sabes, es objeto de debate, acalorado y prolongado en el tiempo. Entonces, no nos acabamos de poner de acuerdo ni en qué es la inteligencia ni en cómo se mide. Porque, claro, el consciente intelectual y no medir nada es más o menos una idea, pero muy burda de lo que es la inteligencia. Entonces, claro, a nivel de las inteligencias más cognitivas del razonamiento y demás, pues seguramente la capacidad de establecer asociaciones. Y de hecho, evolutivamente, el cerebro humano, a medida que evoluciona, va aumentando, cuando lo comparas con otras especies, las áreas no determinadas a una sola función. Es decir, tenemos muchas más áreas asociativas en la corteza cerebral que otras especies. En otras especies, las áreas dedicadas a la actividad motora o a la actividad sensorial, pues tiene una representación proporcionalmente muy superior a la que tenemos nosotros. Los humanos tenemos mucha parte del cerebro que no se dedica a nada concreto, se dedica a asociar ideas, a poder relacionar las cosas. Eso y la capacidad de adaptación, la plasticidad. Eso es lo que posiblemente, a nivel más biológico, permita esa mayor capacidad de razonamiento, asociación, comprensión, etc. Esa creatividad. Que no está relacionada directamente con la memoria, ¿o sí? No necesariamente, pero yo ahí siempre digo, no se puede crear nada si uno no tiene ladrillos con los que trabajar. Es decir, tienes que tener un conocimiento. ¿Cuándo surgen las ideas? Cuando has trabajado sobre un tema tal, estás ahí, venga, pom, 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 y de repente surge esa idea, ¿no? Pero si no tienes las piezas, difícilmente surgen las ideas. Yo eso se lo digo a mis estudiantes de doctorado. Les digo, si no lees papers, por mucho que hagas muchos experimentos y pienses en ellos, con lo cual hay que estudiar, hay que estudiar mucho y a partir de ahí puedes ser un poquito más brillante. Exacto. Pero necesitas ahí las piezas para poder trabajar sobre ellas y necesitas también pensar sobre ellas, o sea, no solo memorizar. Es esa memorización, digamos, pensada, ¿no? Más elaborada, ¿no? Elaborada y razonada, ¿no es como decirte? Ya. Has escrito también un libro que lleva por título precisamente La ciencia de la memoria, ¿no? Sí, exacto. Bueno, hándanos un resumen. ¡Uy! Es imposible. Es difícil porque, claro, hay muchos aspectos en la memoria, ¿no? En el libro lo que intento es explicar cómo nuestro cerebro, lo que sabemos de cómo nuestro cerebro codifica la información y cómo la recupera. Es decir, la memoria tiene varias fases, hay muchos tipos de memoria, lógicamente, hay lo que llamamos las memorias explícitas, ¿no? Que son o bien las cosas que te han pasado o bien las cosas que has estudiado. Y es curioso porque, fíjate que es interesante uno de los aspectos del libro es cómo aplico las cosas a la educación. Y es interesante porque, claro, la experiencia es lo que se te queda. Yo me voy a acordar perfectamente de que he estado contigo hoy. En cambio, a lo mejor, de las cosas que yo te he explicado, pues te acordarás de algunas y de otras, ¿no? Pero de la experiencia que hemos tenido las dos, nos acordaremos las dos, ¿no? Sin ningún esfuerzo. Entonces, el trasladar ese conocimiento que tenemos de cómo funciona la memoria experiencial, ¿no? De la memoria semántica, la diferencia, eso es muy importante a la hora después de aplicarlo. Y en ese sentido, pues empieza a haber algunas experiencias Luego, otras cosas que también sabemos es que hay esa otra memoria que se llama implícita, ¿no? Que es esa memoria de hábitos. Tú no tienes que recordar cómo se conduce un coche. Te subes y lo conduces. De hecho, si intentas acordarte de que tienes que pisar el freno del acelerador, te la pegas, seguro, ¿no? O sea, eso solo lo haces cuando estás aprendiendo a conducir. Pero una vez esa memoria está formada, ya está. No tienes que recordarla. Y esa es una de las cosas que pasa, por ejemplo, en las personas con enfermedad de Alzheimer que olvidan cómo se realizan esos actos, ¿no? Olvidan cómo se cocinaba, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, funciones elementales. Claro. Olvidan tragar. Por ejemplo. Sí. Y ahora, ¿en qué estás trabajando? Uy, pues en cosas muy interesantes. Seguro, eso seguro. Pues mira, estamos trabajando en parte en el tema que hablábamos antes del engrama. Entonces, es muy interesante porque realmente puedes físicamente ver las neuronas que forman un recuerdo. Eso es precioso, claro. Haces la histología, ¿no? Y boom, las ves. Las puedes reactivar, las puedes inhibir y entonces le borras el recuerdo al ratón. O puedes generar un recuerdo falso en el ratón. Hacerle creer que había pasado una cosa en este entorno y había pasado en este otro, ¿no? Por ejemplo. Ya, ya. O sea que está muy divertido. Y luego, a nivel molecular, estamos trabajando también, ahora hemos publicado hace poco un artículo porque nos hemos dado cuenta de que, y esto es en colaboración con el IRC-Caixa, con el grupo de Ventura Clotet, y nos dimos cuenta de que hay unos genes que se llaman, bueno, los genes saltarines o los retrotransposones, que lo que hacen es moverse en el genoma. Estos son restos evolutivos virales y demás y resulta que tienen mucho que ver con el envejecimiento, pero también, por ejemplo, con el síndrome de Down. Entonces, ahora estamos buscando la manera de establecer unas terapias que es relativamente fácil y barato porque hay unas terapias que ya se utilizaban para el VIH y entonces, claro, estas las podemos utilizar porque el enzima que, ya sabes, estos restos evolutivos víricos y demás hackean, ¿no?, el propio, la propia maquinaria del organismo. Entonces, lo que hacen es utilizar una enzima que es justo la que inhibe ese fármaco frente al VIH. Es que, fíjate, ahora me he acordado, es que es muy importante estudiar el síndrome de Down para entender mejor el envejecimiento. Y tanto. De hecho, el síndrome de Down es un modelo genético de enfermedad de Alzheimer. O sea, es una causa genética de enfermedad de Alzheimer porque tienen en tres copias un gen que se llama el gen de la proteína precursora de la amiloide. Es decir, ya sabemos que en la enfermedad de Alzheimer se producen unas placas que lo que hacen es como desconectar a las neuronas y en el cerebro lo más importante es que las neuronas transmitan información entre sí. Entonces, si les pones en mitad una placa pues no pueden funcionar bien. Entonces, la placa esa se forma por el amiloide que es precisamente uno de los productos de esa proteína precursora. Y estas personas tienen, las personas con síndrome de Down tienen tres copias. Entonces, tienen demasiada proteína PP. Bueno, yo sé que no me lo perdonaría porque te conozco que no te pregunte o que no hablemos de dos temas que vas a ver cómo me das la razón. Seguro. Uno es el tema de la discapacidad. Tú públicamente en muchas ocasiones comentas que la discapacidad y lo hemos hablado antes cuando hacíamos referencia al cerebro normal que la discapacidad es simplemente reconocer que hay personas con otros valores y con otros talentos y que no los podemos excluir. Y de hecho, en tu faceta de cantante has promovido, bueno, conciertos gratuitos para recaudar fondos, pero también habéis hecho canciones con letras escritas con personas con síndrome de Down. Sí, con síndrome de Down, con autismo, con parálisis cerebral. y la idea es darles voz porque el problema que tenemos en nuestra sociedad súper competitiva que, desde mi punto de vista, ha dejado un poco de lado los valores. Los valores que nos hacen humanos porque no hay que olvidar que el ser humano es humano por una serie de capacidades pero también por una serie de valores y desgraciadamente en nuestra sociedad esos valores en cierta medida se han perdido. Nos hemos convertido en una sociedad muy egoísta como sociedad porque luego a nivel individual yo creo que la gente encuentra ejemplos extraordinarios y ahí quiero dejar muy claro que seguramente encuentras esos ejemplos extraordinarios más entre los jóvenes que entre las personas mucho más mayores porque siempre se piensa que los jóvenes son los más egoístas. Yo no estoy en absoluto de acuerdo en mi experiencia eso no es así. Entonces el problema es que nos imbuyen esa necesidad de triunfar. ¿Qué es triunfar? Triunfar es ganar dinero de verdad y cuando estás con estas personas y les ves pues eso la empatía la solidaridad que tienen las ganas el entusiasmo que ponen en todo y ves a los así llamados normales que cuando vienen a los conciertos y que mira que vienen se lo pasan muy bien pero les ves ahí pues eso sosteniendo la barra y las personas con síndrome de Down las ves ahí dándolo todo pues la verdad es que es una experiencia increíble y sobre todo te das cuenta estas personas con la cantidad de dificultades que tienen y sin embargo son capaces de estar ahí de poner toda la carne en el asador y yo muchas veces digo que deberíamos aprender de ellos sobre todo esas ganas ¿no? de hacer las cosas sí, sí y como encaran las dificultades ¿no? sí mira ya estamos llegando al final y no puedo hablar contigo sin preguntarte esto ¿no? tú eres científica has dedicado toda tu vida a la ciencia trabajas muchísimo y eres mujer y me gustaría y nos conocimos precisamente hace tiempo en un acto del 11 de febrero que se conmemora es el día internacional de la niña y la mujer en la ciencia exacto después de tantos años y de bueno de una vida profesional como la tuya ¿qué destacarías? ¿qué dificultades has encontrado si es que las has encontrado? ¿qué dificultades atribuyes a tu condición de mujer? puede ser por otras circunstancias ¿no? ¿cómo ves el papel de la mujer en la ciencia? ¿vamos a más? ¿estamos igual que hace unos cuantos años? ¿cómo lo ves? pues claro yo soy de los 60 y entonces eso inevitablemente conlleva que he estado expuesta a un entorno científico inicialmente al menos en mis primeros años de carrera en el que se consideraba normal que las mujeres no fueran científicas no lo fueran no lo fueran es decir el mundo de la ciencia era fundamentalmente un mundo masculino y fíjate que eso ha conllevado una serie de sesgos brutales en nuestro conocimiento las enfermedades que tienen una prevalencia mayor por ejemplo en los hombres como el infarto lo sabemos todos en las mujeres no se diagnosticaba está infradiagnosticado claro o viceversa la osteoporosis que se supone que es una enfermedad de mujeres pues se le hace muy poco caso en los hombres simplemente el hecho de que no haya diversidad en la fuerza científica en las personas que trabajan en ciencia eso tiene una consecuencia y un coste brutal para la sociedad y sin embargo durante muchos años se nos ha puesto muy difícil o sea siendo mujer cuando yo empecé llegar a ser científica tener tu grupo era una carrera de obstáculos y me han dicho muchas cosas que no hace falta ni repetir pero que evidentemente cuando yo bueno pues empecé a tener hijos poco menos que eres mala madre tienes que escoger o lo uno o lo otro pero toda la vez no se puede ser y yo creo que las mujeres estamos demostrando que sí que se puede tener todo lo que pasa es que claro que pasa que los hijos solo tienen madre no tienen padre pues no y el problema es que sí que han cambiado las cosas si me permites más en el discurso que en el fondo es decir ahora ya no se considera políticamente correcto decir que una mujer no vale para la ciencia que antes lo decían con toda la cara o decir que pues las mujeres no pueden llegar al mismo lugar donde los hombres o el ponerte reuniones a las 7 de la tarde que es cuando tienes que recoger a los niños del cole entonces eso ahora ya no es políticamente correcto pero lo que hay el sustrato que hay debajo sigue siendo poco favorable para las mujeres seguimos teniendo mucho más complicado el llegar y hay cosas como que si tú te miras las estadísticas y ahí necesitamos números y seguimos necesitando números desagradados por sexo en todo pero si tú te miras las cosas ¿qué pasa? por ejemplo artículos colaborativos firma más como autor principal el varón que la mujer ¿por qué? porque ella negocia peor las autorías principales o por ejemplo si piden un proyecto suelen pedir menos dinero entonces claro todas esas cosas se van aunando y nos siguen pasando cosas como que ya a un nivel más informal ¿no? que estás en una reunión dices algo y es como que nadie te ha oído dice exactamente lo mismo diez minutos después un colega masculino y todo el mundo ¡ay qué buena idea! y dices soy invisible ¿no? este tipo de cosas siguen sucediendo y las si me permites esas micromachismos ¿no? que sean para asumidos ¿no? ¿sabes? y ¡uy! ah pero ¿ya sabes programar? dices ¡pues sí! ¿y tú? ¿sabes? o sea el poner dudas ¿no? o el dudar de tu independencia o el dudar de tu compromiso ¡ay qué! no sé yo porque claro si va a ser capaz ¿no? pero eso pasa pasa desde que somos pequeñas o sea hace poco se publicó en Science un artículo en el que se mostraba que las niñas empiezan a tener estereotipos a asumir estereotipos sobre sus propias capacidades intelectuales a los seis años claro si toda la vida te están diciendo que no vales que hay pobre que igual no vas a llegar que no sé qué que no sé cuántos pues lógicamente al final te lo crees bueno y ahora las redes sociales deben de ser en este punto en este punto peligrosísimas tremendas tremendas y de hecho hace poco se publicó también otro artículo en el que empezaban a haber indicios de que las generaciones más jóvenes que ahora tienen 14-15 años empiezan otra vez a ser bastante más retrógradas que las nuestras yo pensaba que después del reggaetón eso ya había pasado pero se ve que no pero fíjate con esto que estás diciendo va a ser difícil muy difícil que más y más mujeres se incorporen al mundo de la ciencia y de hecho en carreras más técnicas ya están empezando a notarse esos vacíos entonces tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy importante para que las chicas las chicas jóvenes aprendan el valor de la ciencia y les apetezca hacer ciencia mostrarles que pueden mostrarles que es muy divertido hacer ciencia que es seguramente la mejor profesión que existe con diferencia porque tú decides sobre qué investigas bueno si te dan financiación claro pero al menos tienes la oportunidad ¿no? y además viajas y además conoces gente interesantísima eres capaz de ver por primera vez algo ¿no? a mí eso me parece fascinante descubrimiento es increíble ¿no? o sea cuando dices ¡buah! ¡qué privilegio! ¡qué barbaridad! y luego tienes es a mí me encanta porque digamos que tienes el derecho y el privilegio de equivocarte porque cuando te equivocas es cuando más aprendes entonces es maravilloso todo lo demás es un fracaso no sé qué aquí no aquí es una pasada sí, sí, sí bueno yo lo digo siempre y en esta charla me apetece especialmente Mara preguntarte ¿qué crees que se me ha olvidado preguntarte y a ti te parece Phil que no puede ser que no podemos terminar la conversación sin que esto salga a colación? pues quizá y ya un poco al hilo de lo que estábamos hablando a mí me parece que en este momento como decíamos en nuestra conversación habría que retomar el interés por ese ese órgano que es el más complejo que tenemos el más interesante el más fascinante que es el cerebro porque aún sigue siendo un poco un milagro el cómo a partir de ese entramado de células a partir de ese entramado de conexiones de moléculas de esa química surge la actividad mental surge que tú y yo estemos aquí hablando charlando surge que seamos capaces de inventar y yo desde aquí animaría a todos esos jóvenes que quieren ir un poco más allá que quieren explorar esos mundos inexplorados de Cajal esos bosques de neuronas adormecidos pues que se dediquen a la neurociencia necesitamos gente en neurociencias necesitamos gente que que le guste lo que hace gente que encare la ciencia no con espíritu de funcionario sino con espíritu aventurero y la necesitamos ya pero esto de que se hagan preguntas lo podemos aplicar al mundo de la neurociencia y lo podemos aplicar en general necesitamos gente que se haga preguntas y que sea crítica y que no reciba la información y se la trague sino que la cuestione que cuestione el porqué de las cosas por qué esto es así por qué es así no explícame por qué de dónde sale esto yo siempre esto es una anécdota mía pero yo cuando era joven yo había hecho medicina entonces yo llevaba a mis hijos al pediatra para que me confirmase el diagnóstico pero siempre preguntaba pero y usted por qué ha llegado a esta conclusión a ver explíquemelo o por qué me recomienda esto y no esto otro o sea cuéntemelo y yo le haré caso si considero que tiene razón si consideras que la respuesta era medianamente coherente y lo mismo se ha de hacer con todo es decir incluso si me permites las políticas públicas lo que queremos cambiar desde el Consejo Español del Cerebro se tienen que hacer basadas en evidencia y esa evidencia tiene que constantemente constantemente renovarse y cuestionársela tenemos que aprender a pensar tanto a nivel político que ya sé que es complejo pero hay que poder pensar y hay que permitir la independencia del pensamiento crítico ¿no? Muy bien pues muchísimas gracias Mara yo estaría hablando contigo horas y horas y horas porque aprendo constantemente especialmente estimulante para nuestros cerebros así que muchísimas gracias ha sido un placer muchísimas gracias también por recibirnos en este edificio tan singular y bueno pues hasta hasta una próxima ocasión que confío que sea enseguida muy bien pues estaré encantada ha sido un placer la verdad gracias gracias a vosotros